Zola, América, los soles ¿Qué te pasa mi amor? ¿Por qué piensas mal de mí? Si yo nunca te mentí, sacas las ideas de la cabeza Busca un amor que te quiera, busca un amor muy sincero Busca un amor que te quiera, busca un amor de verdad Yo también me he enamorado, no puedo sacarte de mi mente Yo no tengo la culpa, mi corazón se enamoró Busca un amor que te quiera, busca un amor muy sincero Busca un amor que te quiera, busca un amor de verdad ¿Qué te pasa mi amor? ¿Por qué piensas mal de mí, si yo nunca te mentí? Saca esas ideas de la cabeza Busca un amor que te quiera, busca un amor muy sincero Busca un amor que te quiera, busca un amor de verdad Yo también me he enamorado, no puedo sacarte de mi mente Yo no tengo la culpa, mi corazón se enamoró Busca un amor que te quiera, busca un amor muy sincero Busca un amor que te quiera, busca un amor de verdad Busca un amor que te quiera